Buenas noches países, esto es Naughty Campi, yo soy Wilson Sampaludo, ay que miedo que tengo. Programa de viernes, y tenemos dos personajes, yo no sé quién arranca con el chiste, que empiece este p***tudo, no, que empiece este p***tudo, los dos alacranes, lo único que les voy a pedir es que, sin malas palabras. Bueno, está bien, voy a empezar yo, llega el tipo a la casa y dice, querida, me compré un pantalón chupín. Espere, 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 aprenda, me compré un pantalón chupín, no hay mala palabra, continúe. Querida, me compré un pantalón chupín, ay mi amor, que marca, la chupín. Chupín, buenísimo. A ver usted. Claro, ahora cuento yo. Sin malas palabras, eh. ¿Cuál es la fiesta más aburrida? A ver, Wilson. No, ni idea, ¿cuál es la fiesta más aburrida? La que está en el calzoncillo, porque hay dos globos y un pito para 300 p***tos. No, 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 esto es un desastre. No se pasen de la rata, eh. Porque no te canpí, es glamour y es moda. Tenemos los desfiles de Roberto Giordano. Qué linda la noche en Punta del Este. Qué linda la noche Grecia, Europa, París. Y acá estamos en colegiales. Qué lindos estos desfiles. Pero mira cómo está la luna brillando. Pega la luna. Me pega en el pez. No me pegues, luna. Soy Giordano. Y vamos a empezar, Wilson. ¿Qué tal? Bien, Roberto. ¿Y usted cómo está? Y yo peor que nunca, Wilson. Gracias. Empecemos con este desfile. Y baja por la escalinata. Ella es la modelo del pro. Fíjense qué globos. No los otros globos. Ahí está. Divina la chica pro. Esperando que llegue el segundo semestre. La chica del pro si no dan ganas de salir a timbrear por los barrios. Gracias. Qué belleza, Teté. Qué noche. Qué luna. Qué luna brillante. Vamos con la otra, modelo. Esta es la moda Animal Print. Miren. Es un leopardo. Cuidado. Una tigresa. Una leona. Pero si le doy hasta que Santiago Valls se enganche a una mujer de su edad. Qué belleza. Qué cola. Una leona. Una tigresa. ¡Ay! Cuidado. Cuidado. Che, nena. Están Panucci Garfunkel. Vamos para allá. Rajemos. Todo el matrimonio casando justo, ¿no? ¡Diopi, Wilson! Esto me hace acordar. Dice caballero, su hijo en la escuela es un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el burro de la escuela. ¿Qué? No estudia, no. Por el tremendo pedazo de po... ¡Diopi! Wilson, ¿puedo seguir en la línea esta bien suavecita? Suave. Control de alcoholemia. Bien. El oficial le dice, señora, sople aquí. No, es que nos van a echar a todos. Y la señora dice, pero ese es su pene. ¡No! Entonces no está tan borracha como pensaba. Continúe. ¡Yupi! Yo no estoy de acuerdo con nada de esto, ¿eh? ¡Yupi! ¿Qué hace, hombre? ¡Yupi, Wilson! ¡Viva la joda! ¡Viva la joda! ¡Yupi! Wilson, ¿puedo contar uno? Bueno, si no queda otra. Mi tío quiso tener un monito del África y no se lo dejaron meter en la valija. Se lo escondió en la bragueta. Pégala bien y el mono empieza a hacer un quilombo adentro del pantalón. La azafata lo mira, dice el señor. Usted tiene algo escondido ahí adentro de la bragueta. Se lo voy a confesar, señorita. La verdad, tengo un monito. Tiene un monito. ¡Qué lindo! ¿Quiere que le traiga una galletita y una mamadera? Trae solo la galletita. Mamadera se tomó tres. A mí esto me da vergüenza. ¡Toda! ¡Toda! ¡Ya está! Bueno, bueno. ¡Basta! ¡Basta! A ver, cuenten unos tranquilos, por favor. Sí, cómo no. Un hombre mayor le dice a su cardiólogo. Doctor, cada vez que hago el amor, escucho silbidos. ¿Y qué querés escuchar a tu edad? ¡Aplausos, pedazos de p***tudo! Pero si venía bien, ¿por qué no terminó en aplausos, señor? Si venía bien. A ver, adelante. ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¿Hay que seguir con esto? Sí, sí. Muy buena, güey. Venimos con todo y seguimos con más. Pero antes... ¡Viva la foda! A ver. Adelante. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro ¿Cuál es el único animal que son dos animales a la vez? ¡El gato! ¿Por qué? ¿Y por qué es gato y araña? No, el gato no. ¡Tu hermana! ¿Por qué? Es porque zorra y cobra. Bueno, por lo menos me dijo malas palabras, ¿no? ¡Tú vas, güey! Y eso me hace acordar. ¿A qué? Vos sabés que le dije, mamá, ¿por qué tengo los opos levantados? Todos me cargan. Me dice, ay, pobrecito, hijo. Cuando yo estaba embarazada de vos, tu papi me dio bomba hasta el último día del embarazo. Y vos ya estabas naciendo, mi amor. Y venías de cabeza. Y tú, papi, te vas atajando a los chorazos. Me dio por eso, quedaste perjudo. Y otro te acható la cabeza. No, no es que tengas los opos levantados. Le dije, va. Menos mal que venías de cabeza. Venías de oj***. Y me daba a mi canción. Perdón, perdón. ¿Seguimos al aire o ya pusieron Uplay? Seguimos al aire. ¡Toma, Wilson! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Yupi! ¡Y Wilson, viva la coda! ¡Viva la coda! Hasta acá llegamos, país. Esto. ¡Yupi! Es lo que hay. ¡Chao! ¡Buen fin de semana! ¡Yupi! ¡Gracias! ¡Gracias!